Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal de ASMR. Mi nombre es Marilyn y en este video nos van a estar acompañando a Raby y a mi a uno de nuestros lugares favoritos. Bueno pues hoy era domingo, Raby ya se había levantado porque él es muy madrugador, sin embargo yo los fines de semana me levanto hasta que pues más o menos se me da la gana. Pero bueno, como este día ya habíamos quedado que íbamos a ir al Zócalo, el Zócalo es el nombre del centro de la Ciudad de México. Y bueno, como ya habíamos quedado una noche antes de que iríamos a pasar nuestro domingo allá, pues me tenía que levantar un poquito más temprano. Yo siempre me doy unos estirones así y luego ya me levanto. Y hoy el día había amanecido pues un poquito nublado. Como ya aquí en México estamos en mayo, mayo siempre es temporada de llovias. Y bueno pues todavía no llovía pero ya pensé que iba a llover porque se veía bien nubladísimo. Y bueno pues aquí llueva otro N1, debe de hacer dos cosas, ¿no? Y ya después de que me levanté de la cama me puse mi bata normalmente, bueno no la uso ahorita que estamos aquí en Ciudad de México porque he estado haciendo calorcito pero como ya había amanecido nublado pues se me dio frío y me la puse. Ya luego me puse a hacer la cama, siempre la hago yo o la hace Raby. Si él no la hace pues significa que la tengo que hacer yo y si él ve que yo no la he entendido pues él la hace. Pero en realidad no, este, no es una tarea que yo le ponga a él o él a mí. Bueno y ya después de haber tendido mi cama me fui a la cocina porque necesitaba un café urgentemente para despertarme en un pocillito como este que se ve muy pequeño pero le cabe pues agua para dos tazas de café. Aquí me preparé mi cafecito. A mi taza le pongo este café que es soluble y se llama a los portales. Y tiene muy buen sabor. También le puse un sobrecito de stevia y luego le agregué el agüita caliente. Y me quedó, me quedó exacto, así como me gusta. Ya a Raby le había preparado su tacita de café también y se lo estaba tomando. Como yo tenía clases en la mañana, este, pues tenía que escribir unos mensajes y tenía que prepararme antes de que comenzara la lección con mi estudiante. Y lo que pasa es que antes de cualquier lección yo me tomo un café porque sobre todo si la clase me toca en la mañana porque si no ando así como zombie. Y necesito el café de verdad para despertar. Es rara la vez que no tomo café por la mañana. Diario, 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 me tomo una taza de café, Raby, de vez en cuando porque él no es muy adicto como yo. Bueno, ya después de hacer todo lo que teníamos que hacer, quedamos que íbamos a desayunar llegando allá al Zócalo, a un lugar que concurrimos bastante. Entonces no habíamos desayunado nada y bueno, tomamos un taxi y rápidamente llegamos a la zona donde empieza lo bueno, ¿no? El centro. Este es el Palacio de Bellas Artes. Este día se veía un poquito vacío y así triste porque ha estado cerrado por la pandemia. Pero antes de la pandemia aquí estaba lleno de gente tomándose fotos, entrando y saliendo para ver los murales, las galerías o las exposiciones que se hacen aquí dentro. Es un lugar muy bello y también por fuera se ve súper bonita la arquitectura. Bueno, y todavía de aquí nos faltaban unos 20 minutos para llegar a lo que realmente es el centro del Zócalo de la Ciudad de México. Pero como nosotros nos detenemos en cada parte, por ejemplo, esta iglesia que nos llamó la atención y me parece que ya habíamos entrado aquí, pero como ya tenía mucho tiempo que no pistábamos esta parte de la Ciudad de México, pues decidimos entrar. Ya les he contado que Rabi y yo no somos muy religiosos, pero nos gusta ver las iglesias porque cada una es diferente y la arquitectura también es muy bonita. Desconozco el nombre de esta iglesia, pero queda sobre la avenida Madero. La avenida Madero es la que está llena de bares, restaurantes y tienditas. Bueno, y ya después de estar aquí un ratito en la iglesia, continuamos nuestro camino y ahora sí llegamos a lo que es el Zócalo. Y bueno, pues aquí tenemos el Palacio Nacional, que es donde grita el presidente Viva México cada 16 de septiembre, el día de la independencia. También hay museos, que más iglesias, está la catedral, está el Museo del Templo Mayor y aquí en medio, en el mero centro, tenemos esta bandera que aquí en el video no se ve muy grande, pero es bastante grande, es casi, creo que es igual a la que tenemos aquí, en frente de donde vivimos. Bueno, entonces ya después nos dirigimos al restaurante donde nos gusta desayunar, que en realidad nos gusta porque tiene una vista muy bonita. El restaurante está en una terraza, en la tienda Liverpool y bueno, aquí antes veníamos muy seguido cuando vivíamos aquí y ya luego cuando nos vemos a Canadá, pues hasta ahora fue que regresamos. Era la primera vez que íbamos después de dos años, entonces estábamos muy emocionados. Aquí íbamos en el elevador porque el restaurante les digo que está en la terraza, en el séptimo piso, que es el último. Entramos y no había mucha gente, eso fue bueno porque era domingo y normalmente los domingos está lleno. Bueno, llegamos, pedimos una mesa y ya luego, luego pedimos de comer, esta vez era buffet a la mesa. Y también nos trajeron a probar algunos antojitos, que a mí me encantaron las salsitas, el queso, las quesadillas, vean cómo se derretía el queso. Estaban deliciosas, toda la comida nos gustó mucho. Ese día traíamos un hambre feroz, entonces se recuerda haberme comido unos cuatro platos. Este, aquí me estaba comiendo una pechuguita empanizada con puré de papa y ensalada. Antes, cuando, antes de la pandemia, pues el buffet, en el buffet tú podrías ir y servirte todo lo que quisieras, pero ya con la pandemia, pues ya no ponen la comida afuera y uno no se puede servir. Uno solito no, por sí mismo no se puede servir. Tienes que llamar a la mesera cada vez que quieras que te traigan algo. Bueno, y nos quedamos aquí a desayunar, nos quedamos unas dos horas y después de eso fuimos a caminar un poquito para que se nos bajara la comida. Yo salí a tomar videítos y fotos, el día estaba muy bonito y después de caminar un rato fuimos a una cafetería y nos quedamos ahí con nuestras computadoras porque yo estaba editando este video. Pero sentía que me faltaban tomas porque el video quedó un poco corto. Entonces fue por eso que salí para tomar más videítos de aquí, del zócalo. Bueno, se me olvidó contarles que también yo me anduve metiendo en algunas tiendas a comprar algunas cositas, pero como soy muy penosa, no grabo mucho dentro de establecimientos como tiendas. Entonces ya no grabé eso, pero ese día había comprado una, bueno, Rabi dice que parece pijama, pero es un pantalón con, es como un pants delgadito muy cómodo para estar en casa y unos shorts. Y también compré, creo que compré un espejo porque necesitaba uno urgentemente y ya después de eso también pasé a una dulcería y compré algunos dulces para hacer videos. Y luego de eso ya fue que fuimos a la cafetería y Rabi se quedó más tiempo ahí, yo salí a grabar, como les digo, porque el video me estaba quedando muy corto. La verdad es que este día se nos pasó volando y la pasamos muy bien, muy, 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 muy bien. Díganme en los comentarios si alguna vez han estado aquí en el centro de la Ciudad de México. Esa es la famosa Torre Latino, que es una de las más altas aquí. Y bueno chicos, pues ya no grabé más, se me olvidó grabar el regreso a casa, pero en realidad ya no hicimos nada, solo nos montamos en un taxi, llegamos a la casa y como caminamos un buen, aquí se caminaron un buen, pues estábamos bien cansados. Pero bueno, espero que hayan disfrutado el video, denle like, comenten y nos vemos en el próximo video. Adiós, 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 adiós.